¿En qué contexto? Primero me das un nombre completo. Bueno, mi nombre es Francisco Javier Calvillo Salazar, sacerdote y director de la Casa del Migrante. Correcto. Platíqueme sobre esta misa que se acaba de oficiar. Estamos celebrando la jornada 101 mundial del emigrante y del refugiado. Ese fue el motivo de celebrar como diócesis esta misa. Hoy en el canal 44 tuvimos una a las 9 y luego ahorita a las 12. Sobre todo catedral. ¿Por qué? Porque es un evento diosesano, es una actividad diosesana que queremos unirnos con el Santo Padre. ¿Cuál mensaje a los migrantes? El mensaje a los migrantes es sobre todo una iglesia sin fronteras, madre de todos los pueblos. Ese es el mensaje central. ¿Cuál es la situación aquí en Ciudad Juárez en relación a los migrantes y cómo está trabajando la Casa del Migrante? Depende a qué te refieras en cuestión de migrantes. Repatriados. Repatriados. Tenemos muchos, hay muchos, muchos repatriados. Yo creo que el año pasado nosotros atendimos, según la migración atendió como 15 mil, nosotros atendimos como 5 mil. Esa es la realidad de la repatriación. ¿El apoyo de la comunidad a estos grupos vulnerables existe? Cuando hablamos de comunidad a la gente civil, sí. Generalmente, todos los años que tiene, los 23 años del albergue, lo que yo sé, así por la historia, generalmente vive el apoyo de la gente. Empresas, restaurantes o de gente que cada semana o cada mes apoya a este punto. ¿El gobierno estatal y el gobierno municipal no apoya? El gobierno federal se acercó hace cuatro años, sí da una mínima parte, digamos, una tercera parte da, está la fecha. Ahorita estamos esperando, 2014 no hubo nada, 2015 parece ser, pues, todavía no hay nada. Entonces, generalmente, la obra continúa adelante con su obra, sin o con erro.